Música Muy buenos días, su servidora Miriam Ibañez. En esta mañana nos encontramos a tan solo seis días para el evento del Día de los Muertos y tengo el gusto de presentarles a Paola, Paola Samuza y su esposo Mauricio. Muy buenos días. Muy buenos días. Antes que nada, muchas gracias a los dos por prestarnos unos minutos de su tiempo. Mauricio es el maestro de baile, es el que se encarga de organizar las coreografías, los bailes para el grupo y pues en esta ocasión está encargado de organizar los bailes que se van a estar presentando para el Día de los Muertos y también una obra que se va a estar realizando para ese día. Y nosotros estamos haciendo este evento, es el primer año que estamos haciendo este evento anual para la comunidad, va a estar abierto para la comunidad. Queremos invitar a toda la comunidad de alrededor de Salem y sus ciudades que vengan a que participen a este evento que va a ser un evento lleno de mucha cultura, mucha festividad y esperemos que nos puedan acompañar. ¿Cómo surgió esta idea? Pues surgió esta idea por parte de todos. Todos aquí somos un grupo que nos gusta mucho mantener nuestras tradiciones, nuestra cultura viva y pues tenemos uno de los papás que se llama el señor Javier Lara, que ha sido una persona que nos ha estado motivando para poder realizar este evento más grande. Entonces surgió, el año pasado lo hicimos solamente internamente dentro del grupo, pudimos hacer algo con las familias y también con una iglesia que nos prestó en Kaiser su edificio y este año pues quisimos abrirlo un poquito más, expandirlo hacia la comunidad y es parte de todos, todo el grupo. Mauricio, y estábamos mirando hace unos minutos todo el esfuerzo, todo lo que se hace detrás del escenario, ¿no? ¿Cómo están? ¿Cuánto tiempo les toma ensayar? Híjole, pues bastante tiempo, ¿no? Desafortunadamente, pues nosotros trabajamos en otra cosa, ¿no? Pero cada domingo, cada sábado y domingo venimos a ensayar de tres a cuatro horas y como ahorita se está ensayando para este evento tan grande, pues nos toca ensayar ahorita en la mañana igual también a las siete de la noche, ¿no? Y sí, es un sacrificio bastante grande, pero también bastante satisfactorio para uno, ¿no? Porque pues estamos forjando a jóvenes, a niños, ¿no? A que no se olviden de nuestra cultura. Estos bailes básicamente son de nuestra cultura. ¡Suscríbete al canal! ¡Fan! ¡Fan! ¡Gracias! ¡Gracias! Tanto pequeños como adolescentes ¿De dónde vienen estos muchachos? Al principio es como todo, se comienza con pocos Conforme van viendo tu trabajo, los papás y los niños se animan a Ah, yo quiero estar en el grupo porque se ve que está organizado, que está muy bien estructurado Y eso los motiva, porque también si ven un trabajo que está un poquito mal hecho Como que no se animan un poco, eso es lo que pienso Y pues afortunadamente a ellos les ha interesado Y híjoles, en realidad tenemos la suerte de que todos los niños que han venido casi tienen ese talento No les cuesta mucho para aprender Y si alguien más allá adentro o dentro de la comunidad quisieran participar ¿Pueden? ¿Están abiertos para cualquier persona? Estamos abiertos para cualquier persona, igual necesitamos bastante Todavía, bueno somos un grupo pequeño como ustedes lo han visto Y a nosotros nos gustaría que se extendieran más, que hubieran más alumnos Un grupo pequeño pero bastante fuerte Sí, exactamente, sí Y estamos mirando todo el esfuerzo de todos los muchachitos, de todos los niños, de todos los pequeños Paola, regresando un poquito más atrás, estaba leyendo, tu fuiste parte de Mecha Y empezaron también con este ballet folclórico en el 2004 Platícanos un poquito más por favor Pues la idea fue de que yo era parte del club de Mecha, de la North Salem High School Y cada año realizamos lo que es el 5 de Mayo Assembly para todos los estudiantes Y pues ese año yo estaba antes en un grupo, en el grupo donde yo estaba se deshizo Y pues yo nada más recluté unos amigos, empezamos a hacer unos bailes Y de ahí empezó a surgir más, empezaron a meterse Y luego tuvimos la fortuna que una maestra en uno de los eventos Este me mencionó a Mauricio Y dijo, no pues tienes que hablar con este muchacho Este, él es bailarín profesional de danza folclórica en México Entonces tiene una carrera de eso Y nos dijo, este, baile, hablen con él, este, pienso que le va a gustar mucho a él Porque apenas recién acababa de llegar de México Entonces creo que le va a caer como el niño al dedo Entonces nos pusimos en contacto y ya le expuse lo que nosotros teníamos Y dijo él, pues sí, le interesó Y ya van a ser, este, nueve años que está con nosotros Entonces, pues, yo no tenía mucho conocimiento de esto Porque yo nada más lo aprendí de un grupo que estaba aquí en la comunidad Pero pues obviamente con el conocimiento de él Y hemos levantado el grupo, o sea, hemos tenido más bailes Más estructurado, como él dice Estamos en ese proceso, pues, de que estamos levantando poco a poco Vamos en un nuevo camino, yo creo Y empezamos con solamente lo que eran diez niños Y ahora tenemos 35 estudiantes de las edades Los más, los más chiquitos tienen seis años Y los más grandes ahorita veintidós, veintitrés años ¿Por qué? ¿Qué significa para ti todo esto? Para mí, me llena mucha satisfacción el hecho de que podamos compartir con los jóvenes Muchos son nacidos aquí y no tienen idea de sus tradiciones No tienen idea de sus raíces Y muchos son descendientes de padres mexicanos Entonces, al estar en este país Como que muchos ya no quieren hablar español Ya se les olvidan sus raíces, sus tradiciones Entonces, yo creo que esa fue una de las mayores razones Por las cuales decidimos hacer el grupo Y también mantenerlo Porque, pues, no ha sido fácil estos diez años Que hemos estado en el grupo Hemos tenido altas y bajas Pero yo pienso que nos ha mantenido fuertes Porque hemos tenido el gran apoyo de todos los papás Ellos son el motor del grupo Porque, como bien lo mencionó Ellos están aquí apoyando De hecho, ahorita tenemos juntas cada domingo Para lo del evento Tenemos los papás que están involucrados En los comités que están encargados Y, pues, yo pienso que sin la ayuda de los papás Siempre lo hemos recalcado Sin la ayuda de los papás, el apoyo El grupo no estuviera donde está Porque ellos son Ellos son gran parte del grupo Y aparte, pues, los niños, los maestros Todos los que estamos parte de este grupo Hacemos el grupo más fuerte, más sólido Y es lo que pienso que nos ha mantenido Hasta donde estamos ahorita Entonces... Mauricio, ¿para usted qué significa? ¿Por qué está haciendo esto? Híjoles, a mí... A mí me llaman mucho porque Pues, yo, este... Aparte de que les enseñamos nuestras tradiciones Pues igual, este... Le enseñamos a... A los niños a valorar muchas cosas, ¿no? Como, este... Como en este caso, un ejemplo Ahorita estamos haciendo este programa De Día de Muertos Y desde que... Estamos haciendo máscaras Y desde el primer... Desde el primer movimiento De cómo se hace un molde Como esto, como el otro Han estado con nosotros, ¿no? Y... Y nos lleva la satisfacción Porque, pues, este... Ellos están aprendiendo Pues, a valorar muchísimas cosas Y, este... Y, pues, nos... Nos gusta... Nos gusta enseñarles Veo que eres... Veo que son papás, ¿verdad? Sí Son papás ¿Cuántos niños tienen? Una niña Una niña Se llama Itzayana Ok ¿Qué esperamos ver el... Platícanos ¿Cuándo es este evento? Este evento es el primero de noviembre Que es este sábado Y va a ser en North Salem High School De 12 del mediodía A las 5 de la tarde Y vamos a tener Bastantes actividades Para toda la familia Vamos a tener Calaveritas de azúcar Vamos a tener Actividades de pintar cara Este... Papel picado Lotería Y también, este... Vamos a... Las mamás Van a hacer este... Atole Chocolate Vamos a tener Pan dulce Para poder regalar A la comunidad Rifas Que van a poder la gente Comprar un boleto Y vamos a tener Muchas cosas culturales Que algunos de los papás Mismos han donado Para que se puedan rifar También tenemos Hemos tenido conexión Con el club latino Que está en la cárcel Aquí en la Oregon State Penitentiary Que nos regalaron Un cuadro que ellos pintaron Para poder rifarlo También desde muertos Este... Entonces tenemos muchas cosas Que podamos rifar Para la gente Y para que también Esos ingresos Se puedan usar Para el año que entra Y poder este... Porque obviamente Hemos este... Hemos tenido muchos gastos Con toda la organización Con todo... Las cosas que se han comprado Tenemos que estar también Haciendo calaveritas De chocolate Y este... Obviamente como ya lo mencionamos Vamos a tener bailes Tradicionales mexicanos Una obra Y también vamos a tener Lo que es este... Posiblemente una danza azteca Y vamos a explicar El significado del... De muertos Y tener un altar comunitario Entonces donde la gente Pueda traer fotos De sus seres queridos Y puedan ponerlos En el altar Hacer ofrendas Entonces... Es un evento Lleno de mucha cultura Y... Y esperamos que le guste A la comunidad Para que así nos pueda apoyar El año que entre Y esté presente Y sea más grande De eso se trata Todo este movimiento Para que año con año Igual y sea un poquito más grande Paola, Mauricio Muchísimas gracias Por prestarnos Estamos mirando Que están a punto De tener una junta Este... Esto no se queda aquí Vamos a tener continuación Sí Queremos saber más sobre ustedes Sobre todos sus grandes proyectos Que están haciendo Estoy segura Que les va a ir muy bien Entonces nos vamos a ver El primero de noviembre Que es el próximo sábado En escuela North Salem High School Ok, entonces ahí esperamos ver A todos los padres Sí A toda la familia ¿Verdad? Sí Muchísimas gracias Muchas gracias a usted